En un callejón oscuro me encontré con un extraño Tenía un cigarro de mota, se lo estaba disfrutando Me detuve junto a él, sin saber que era el diablo Le fumaba y le fumaba, y el humo regresaba De lo mucho que tocía, parece que hasta se ahogaba Casi no podía hablar, las palabras las pujaba Se me hizo agua en la boca, en la oler a aquel humito Le dije, oye machín, mochese y pon un poquito Aquí yo soy el que mando Me la das o te la quito Me contestó el deslaciado, nunca cuentes con los dedos Para colesterol, vele bajando de huevos Y te daré manzanilla, para calmarte los dedos De la carrera que di, hasta un guarache la rie En una cerca de alambre, la camisa desgarré Me dijo una sobandera, que la tripa se me fue Cuando supe que era el diablo, sentí que me iba a morir Por eso quedé traumado, casi no puedo dormir Por andarte por los dedos Dejaré de ser machín Y otra vez, vamos con todo balsas Claro que se puede Como si ya presentía, que la muerte lo buscaba Por eso en el campo santo, tenía su tumba apartada Tenía su nombre grabado, solo su cuerpo faltaba Cuentan que muy poco tiempo, el fulano falleció Le hicieron una gran fiesta, el grupo balsas tocó Fue un velorio de lujo, como la vida pidió Allá por la madrugada, mucha gente pudo ver Que la caja del muertito, sola se empezó a mover Fue tan grande el misterio, que empezaron a correr En ese mismo momento, todos los perros lloraban Un tremendo remolino, a las velas apagaba Un valiente abrió la caja Para ver lo que pasaba Y ahí te vamos, Eferino Morales, como no Qué sorpresa se llevó, por lo que había sucedido En la caja no había nadie, había desaparecido Pero al volverla a cerrar, se oye un tremendo fugido El muerto había regresado, a la caja otra vez Boca abajo él tenía, la cabeza pa' los pies Por eso es que a la gente, se les enchino la piel Qué caso tan espantoso, esa noche de terror Ahora rumor a la gente, que el diablo se presentó Por el alma del difunto, que en vida se la vendió En esa tumba apartada, ahora descansa en paz Con una gran balacera, lo fueron a despuntar Lo que pasó en el velorio Tiene mucho de qué hablar Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor Como me enamorabas Como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita En la luz de tus ojos Y de ver tu mirada Cuando tú me enamorabas Hoy te vine a buscar porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos Balsas Musical En los Estados Unidos a un anciano me encontré Dormía debajo de un puente, a su lado me acerqué El viejo hablaba dormido y mi nombre le escuché Sentí bastante tristeza, a mi casa lo invité Le di zapatos y ropa y también lo alimenté Que sorpresa del destino, lo que nunca imaginé Aquella tarde lluviosa yo le empecé a preguntar ¿Qué anda haciendo en el norte? Ya no puede trabajar Vine a buscar a mi hijo, Dios quiera lo he de encontrar Al hijo que ando buscando, hace tiempo se marchó Se vino para este lado y ya nunca regresó Ahora soy un pobre viejo que en el olvido quedó Cuantos mexicanos se quedan a trabajar Y a sus padres y hermanos nunca vuelven a mirar Maldito sea el olvido que no los deja regresar Yo pronto voy a morir y no pude comprender ¿Por qué motivo mi hijo nunca ha podido volver? Como mi último deseo quisiera volverlo a ver Me removió la conciencia, al momento recordé A mi viejecito lindo, yo también lo abandoné Y del recuerdo que tengo, se parece tanto a usted Al resurarle la barba, al viejo reconocí Cuando le vi su lunar, debajo de la nariz En su mejilla izquierda, esa misma cicatriz El corazón me avisaba que a mi padre lo encontré Y sin pensarlo dos veces, un abrazo le brindé A mi patria mexicana, con mi padre volveré Y dígame, ¿qué tengo doctor? Su diagnóstico mi amigo, es que está enfermo Ay, como me duele Siento mi pecho inflamado, que no puedo respirar Siento mi pecho inflamado, que no puedo respirar Siento mi pecho de un hospital La que me causó la herida, ella ni cuenta se da Desde antes de conocerla, de ella me enamoré En mi sueño tan hermoso, la convertí en mi mujer Es mi amor platónico, la dueña de mi querer Me dijo el cardiólogo, te ha crecido el corazón Ya no te cabe en el pecho, y te diré la razón Por amar con todo el alma, estás enfermo de amor Y Dios sabe, que no hay mejor medicina que tu chiquita Y vamos con todo balsas Aquí tienes tu receta, de tu linda enfermedad Una dosis de sus besos, te juro te sanará Es la mejor medicina, que te puedo receta Doctor ella anda tan alta, y yo arrastrando en el suelo Es un amor imposible, a mi me falta el dinero Lo único que yo le ofrezco, es este amor verdadero Me dijo el cardiólogo, te ha crecido el corazón Ya no te cabe en el pecho, y te diré la razón Por amar con todo el alma, estás enfermo de amor Por amor Por amor Por amor Lo Nuestro Ya No Puede Continuar Entre Tú Y Yo Puros Problemas Nada Más No Hay Un Momento De Tranquilidad Por Cualquier Cosita Comenzamos A Pelear Ya Es Mejor Terminar Con Lo Nuestro No Tiene Caso Hacernos Daño Sigue Tu Vida Y Yo Sigo Con La Mía Y Cada Quien Se Vaya Por Su Lado Yo Que Te Quiero Y Que Siempre Te He Querido Hoy Me Resigno A Poner Punto Final Ya No Soporto Vivir Más Este Martirio Vete Muy Lejos Y No Regreses Más Y Vamos Con Todo Balsas No Se El Motivo Por Que Se Fue Acabando Aquel Amor Aquel Amor Aquel Amor Que Un Día Nos Joramos Fue Tan Bonito Aquel Amor Que Un Día Pasamos De Un Tiempo Atrás De Un Tiempo Atrás Todo Se Ha Ido Derrumbando Ya Es Mejor Terminar Con Lo Nuestro No Tiene Caso No Tiene Caso A Hacernos Daño Sigue Tu Vida Y Yo Sigo Con La Mía Y Cada Quien Se Vaya Por Su Lado Yo Que Te Quiero Y Que Siempre Te He Querido Hoy Me Resigno A Poner Punto Final Yo No Soporto Vivir Más Este Martirio Vete Muy Lejos Y No Regreses Más Vete Muy Lejos Y No Regreses Más Y Otra Vez Vamos Con Todo Balsas Claro Que Se Puede Hay Ojitos Que Roban La Calma Y Los Tuyos Me La Están Robando Y Por Ellos Se Muere Mi Alma Hay Ojitos Que Me Están Matando Ojitos Bonitos Me Están Acabando Ojitos Bonitos Que Me Están Matando Cada Vez Que Me Ven Tus Ojitos Mi Triste Alma Comienza A Llorar Cada Día Cada Día Yo Los Veo Más Bonitos Por Su Lindo Modo De Mirar Ojitos Bonitos Me Están Acabando Ojitos Bonitos Que Me Están Matando Lo Que No Se Puede Balsas Claro Que Se Puede Aunque Tu Me Están Acabando Aunque Tu Me Desprecies Te Quiero Mis Ojitos Ya Me Han Embrojado Cada Día Yo Los Veo Más Bonitos Ya Parece Que Estoy A Tu Lado Ojitos Bonitos Me Están Acabando Ojitos Bonitos Que Me Están Matando Hay Ojitos Ojitos Bonitos Hay Ojitos Bonitos Hay Ojita 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 Preciosa Yo Me Sueño Que Estoy En Tus Brazos Yo Me Sueño Besando Tu Boca Ojitos Bonitos Me Están Acabando Ojitos Bonitos Que Me Están Matando Ojitos Dono En Tus Brazos Miren como son las cosas, un amigo me contó Diosito le concedió, el deseo que le pidió De ser un hombre muy rico y después se arrepintió Aquella buena persona, el orgullo le creció Y a toditos sus amigos, también los desconoció De su hermosa esposa, muy pronto se divorció Se dio cuenta que el dinero no era la felicidad También pudo comprobar que es una enfermedad Por eso es que a su fortuna, el decidió renunciar En su corazón pobreza, difícil llegar al cielo Aunque tengan una iglesia, donde no existe el amor Ni las cobijas calienta Y vamos con todo malsas ¡Claro que se puede! Un día dijo llorando No sé lo que me pasa Aquella buena semilla, la convertí en mostaza Prefiero un buen hogar, que una muy buena casa Es una enfermedad El tener tanto dinero Entre más tienen, más quieren Nunca tienen llenadero Valemos por lo que somos Y no por lo que tenemos Dijo en varias ocasiones La madrecita Sor Juana La mayoría de los ricos Tienen la fe alejada Hoy le sobra que comer Y hambre para mañana En sus bolsillos, en su queza En su corazón pobreza Difícil llegar al cielo Aunque tengan una iglesia Donde no existe el amor Ni las cobijas calienta Los dejamos hace tiempo Y el amor entre tú y yo Sé que no acaba No me vuelvas a decir Que no me quieres Y lo veo en tu mirada Me contaron tus amigas Que les dices Que por mí ni sientes nada Esta vez quiero que me lo digas Tú sin agacharme tu mirada Se te nota que me quieres todavía No exagero No exagero Yo te pienso noche y día Olvidemos el pasado Ya pasó Ven a mis brazos Vida mía Me llegaron con el chisme Me llegaron con el chisme que tus padres no te quieren ver conmigo Diz que porque no trabajo Diz que porque no trabajo Y además me paso pedo muy seguido Ahí les dices a mis suegros Ahí les dices a mis suegros que le bajen a su cuento Y de nuevo Con sentimiento De contar de contar de cómo se muere la luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo Vuelve conmigo Alma de mi alma Vidita mía ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Púbreme cielo Trágame tierra Llévame Cristo Si no vuelve más Ay chiquita Y mírame cómo me traes mamacita Ya podrás tener El mundo entero Entre tus manos Toda la dicha De otro cariño Igual que el mío Pero ya verás Que todo acaba Y al verte sola Como hoy me encuentro Siempre hace frío ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Cúbreme cielo Trágame tierra Llévame Cristo Si no vuelve más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!